La presión no es del que la da, es de quien la coge. ¿Eso aplica en todos los casos? En todos los casos aplico. ¿Por qué? Porque cuando yo, en el caso mío. Ajá, vamos a ver. Yo estoy todo el tiempo. Porque eso no es así siempre. ¿Eh? Pero dale, explica, explica. Yo no le bajo, yo siempre estoy arriba. Ok. Ahora, si tú tienes la razón en algo, yo sí te la doy. Ajá, es distinto. No es decir que si Amelia está mal, está mal. Si Amelia está bien, ok, Amelia, de verdad, está mal, está bien. Yo la doy cuando hay que dala. Porque una de las cosas de meter la presión es tú sabes quién la tiene también, igual que tú. Fulano es duro. Quien no te la da, no es duro nada. Ese tiene problema. ¿Qué obligado a darte nada? Sí. No, no. ¿Qué obligado a darte nada? En el caso mío no he obligado a dármela, yo mismo la cojo. ¡Oh! Yo, yo. No es el mesajino tampoco. La presión, la presión. Ah. ¿Qué la coges? Siempre. Te mande algo ahí, chica. Una cosa. Pero, por ejemplo, Tommy ha dicho desde siempre que nada duele más que la verdad. Entonces, ahí quizá aplica eso. La presión, aquí, el que más presión coge es él. De todos. En serio. Y el que más la da, ¿eh? ¿Qué significa eso, Tommy? Descifrárselo al público de que lo que más duele es la verdad. Porque la gente puede decir, yo, por ejemplo, que tengo mucho tiempo haciendo este tipo de farándulas, yo puedo decir de todo de la gente y mientras sea verdad, la gente como que se tranquiliza porque sabe que es la verdad y no va a hacer un show porque entonces se descubren más cosas y salen más cosas. O sea, cuando tú mientes, la gente va encima de ti porque estás seguro que es mentira lo que estás diciendo. Entonces, por eso es que la verdad duele demasiado. El que reacciona airado fue porque le dieron por el pelado. Muchas veces. No, el que reacciona airado es porque o están mintiendo sobre él y están diciendo cosas exageradas sobre él. Ahora, cuando tú dices la verdad, la verdad te esconde, o sea, te duele tanto porque es verdad y tú sabes que es verdad y tú te quedas mudo, en silencio, callado. Pero, por ejemplo, mira, el otro día, y a mí no me gusta casi nunca revelar cosas que tengan que ver conmigo. La vida mía no es contenido aquí, porque la vida mía no le importa a nadie. Busquen algo a ver si tiene view que diga Robert. Nada. Pero el otro día yo me reuní con Santiago Matías, que a veces o es de madrugada o es muy temprano, y entonces ahí hubo una llamada a... Una maestra. Hubo una llamada a Casimira. Sí, bien. Hubo una llamada a Casimira. Sí. Y ciertamente Casimira vino un día al show, la primera vez que vino, y ella como que se sentía como cosita conmigo, porque parece que ella se prestó a hacerle un favor a alguien y a decir un sin número de cosas de mí. Entre ellas que yo tenía que hombre mudado y esa vaina. ¡Un menor! Y entonces, por ejemplo, ¿qué yo hice con esa vaina? Porque al final de la jornada, dale para allá, dale para allá al final, al final, al final. Si tú estás tranquilo contigo, tú sabes que al final de la jornada, cosas así, es todo lo opuesto, tú dices, entonces. Pero cuando Tommy dice que nada duele más que la verdad, es que a veces hay que ver qué tipo de verdad. Porque, por ejemplo, hemos visto que a veces, creo que Karen Japport, le pone muchísimas flores en comentarios. Si hay uno que pica, ¡pum! Es el que responde. ¿Por qué? Porque es así, porque es que le dijeron algo que es verdad, que ella quizás no quiere que se sepa, y ella en su brutalidad podría decirse, ella responde porque cree que con eso va a matar al otro. Y va a matar a esa gran verdad, pero es que la verdad es la verdad. Por ejemplo, en mi caso, que yo nunca cojo la presión, yo nunca me incomodo. Yo soy una persona tan llevadera. Yo le he dado cátedras a este hospital psiquiátrico de cómo es que deben manejar la ira y la incomodidad. Tú escuchaste la notada porque yo te mandé el otro día. Jamás se me ha olvidado el hospital psiquiátrico. Ya puedo poner aquí al aire. Claro, que me interde. Entonces, yo le recomiendo a la gente que lo coja así. Yo limpié el gozado, yo limpié el gozado. Que lo coja suave. Como tú no, porque tú eres un problema. Ay, no, no digas eso. Y no es un problema porque tú entonces no entiendes nada. No digas, es él que me saca. Te ponen en mi gana. Yo la llamé y a mí no me encontró la llamada y yo fui la duda que la defendió. Es una loca psiquiátrica. Oye, fue él que me sacó de contexto. Mira, y tú sabes, a mí no me preocupa. Yo conozco a Yelida hace muchos años. A mí me preocupa que algún sector de los seguidores del show creen que es cierto que Yelida era súper víctima y que aquí hay un plan en contra de ella. A mí me escriben. Yelida no es tu favorita. Tú machaca, Yelida. O sea, pero a veces yo hago así. Le paso la pelota de primero. ¿Qué? ¿Qué pasa yo? Ay, ay, ay. Mariachi me machacó. Tú tienes que reconocerlo. Está bien, pero en el caso tuyo y Mariachi, yo dije un día, y está ahí en el chat, Yelida y Mariachi, ya bájenle a esa dinámica porque ya no se ve bonita. ¿Ustedes lo recuerdan eso? Sí, la verdad. Él me machaca. Pero fue yo como sugerencia. O sea, ya bájenle a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes siguieron, continuaron dándole licencias a ese tipo de relajo y ya ustedes tienen licencia para eso. Fíjate cómo a Mayley y yo tenemos licencia y yo se ataca el punto, pero es una licencia ya de cuatro años. Ustedes no han desarrollado esa química. Entonces, fíjate cómo él está relajando contigo. Quizás más suave que en otras ocasiones. Lo que tú la cogiste. Pero, oye, yo no empezaba. Le estoy poniendo, le estoy quitando. Oye, lo que me dice. Señor juez. Eso es mentira. Esa mujer a ti no te coge la llamada. Está bien. Pero es que la dinámica de ellos dos comenzó como un relajo. Esta lo sigue viendo como un relajo. Esta la cogió en serio, el enamoramiento. Entonces, él cuando se sienta aludido por ella o ignorado, él la metralla, ella. Claro, celoso, porque se pone celoso. Déjame hablar una cosa. Cere posesivo. Y tóxico. Y tóxico. Ahora que usted pone esa parte en contexto, no existe. Un momento del día. No, escúchame. No existe una mujer ahora mismo que me quite la paz que tengo yo. Ella te la quita. No, no, no. Porque, óyeme, lo más que yo puedo hacer con Yelidey es majar y seguir majando y ella que no me puede decir nada y yo decirle más a ella. ¿Quién es el que te mea por Yelidey? Tú. Mira, está rojito. Que te conozco. Está rojo. Él está hablando desde el corazón mío. ¿Por qué? No, no. Él es el machaque. El doctor amor. Si ella quiere, si ella quiere, si ella quiere. Ahora. Te tiene ahí, mire, y hace con él contigo lo que tú quieras. A mí. A mí. A ti. A mí. A ti. El tiguerano. Tú mire esa cara que me miente. Esa cara que no miente. Oye, la cara que no miente. Esa cara que me un tomate. Esa cara que no miente. Cuando yo no le cojo la llamada, él viene y me machaca aquí en el programa. Me machaca cuando yo no le cojo la llamada. No, no. Porque oye, ¿qué pasa? Entre bomberos hay algo. ¿Y ese humor? Dijiste una verdad. No, dijiste una verdad. Entre bomberos no nos podemos pisar la manguera porque tú no eres más tigre que yo. Ay, Dios mío. Dí que decime a mí, dí que a las 7 de la noche que estoy durmiendo. Me voy a acostar temprano. Y estás tan afectado con ella que mira cómo te pusiste con lo que te dije. Espérate. Y después la veo del diablo con Amelia. Va a caer presa con Amelia. Yo te digo. Eso es cero. Yo siempre ando con 300 pesos en mi cartera. Eso es cero. Eso es cero. Estás airado y le deseas mal a las dos. Cálmate. Mira, a propósito de saludar. Y ahí está pasando algo. A las dos están involucradas ahí. Saludar al licenciado Carlos Asensio que está en sintonía con el show. Está con mi amigo allá, el cirujano. Pero también alguien cumple años. Voy a hacer una excepción. Porque no, alguien, un seguidor del show y una dama me envió por acá el nombre de esa persona. Voy a hacer esa excepción porque me dijo que le iba a dar eso. De sorpresa. Uy. No la encuentro ahora. Ay, qué nice. A mí, a propósito, me escribió Fogón TV. Pero un listín, un listín. Yo no la he visto nunca a esa muchacha. Y sensible. ¿Qué es ella? Ay. No, 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 no. No, 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 no. Para nada. Ella me escribió para darme su versión de todo lo que ha pasado con Casimira. Y yo le dije a ella, Fogón. Fogón. Es mejor que venga. Fogón. Fogón. El programa es de 5 a 7. Ven. Yo te invito. Hay un derecho a réplica. Que te asiste. Yo te invito. Ay, tú casi no sabes. Digo, no, no, no. Ella me dio unas versiones a mí. Todo lo opuesto a lo que dice Casimira. De unos temas muy personales que tiene en ella. Para venir para acá. Fogón, te reitero, Fogón. Las puertas están abiertas para todo. Primero, yo no te he acusado de nada. Yo no acuso nunca a nadie ni con hechos. Y mucho menos a ti que ni te conozco, querida. Admiro tu trabajo, porque lo que tú estás haciendo te ha funcionado. Algún talento tienes. Pero que todo ese listín que tú me pusiste a mí. Pónsela, Casimira. Ay, que Fogón es muy sensible. Fogón, tú de cualquier cosita. Me puso un listín. Claro. Ella nunca me... Replicándote la situación. Dándome sus versiones. Tú sabes. Entonces, Fogón, ven. No está mal. No está mal que dé su versión. Porque siempre hay dos lados. La asiento, la asiento. Siempre hay que escuchar las dos campanas, dicen. Escuchar una parte y también escuchar la otra. Claro. Llévate de mí. No la vas a sentar. O no hay silla para ella aquí, según... No, aquí no hay silla para Fogón. Aquí no hay silla para Fogón. Dios mío, yo ni... Aquí hay silla para Fogón. Dice Tommy... Que no la vas a sentar en tus piernas, mi amor. ¿Quién habló de eso? ¿Por qué no habló de eso? ¡Qué huevo! Vaya que es enorme. ¿Por qué es tan grande el huevo? ¡Porque lo puso Robert! Pero Fogón no es del tipo de Robert. Tú eres el ojo, jamás. No confundas. Aquí no hay silla para Fogón. Pero nada más tiene que salir uno del set y ella se sienta. Eso no es problema. Yo le doy mi paso. Eso no es problema porque es el espacio. En una situación... Yo le doy en la silla también. Incluso, mira, hoy es jueves. Y desde que esa situación empezó, casi todos los jueves en el José Ángel, tú que sabes, preguntan de ese caso. Y la versión de ella no se ha escuchado. Más bien la versión de Casimira sí la hemos escuchado en varias ocasiones. Y es bueno que oyen en su plataforma o venir de invitada acá y digan su posición porque algo sumamente que solo ellas conocen. Es delicado, sí. A propósito de jueves, de jueves, voy a aprovechar este bloque, porque vamos a sacar unos TVT de Sin Filtro. Oigan, este TVT del mes de mayo del 2019, en ese momento solo estaba, como quedábamos en cabina, Melvin, Amelia y un servidor en ese momento. Y teníamos como dos meses haciendo el segmento Pregúntale a Amelia. Oigan la risa de Melvin. Cuéntame. Una pregunta. ¿La cebra es blanca rayas negras o negras rayas blancas? No, pero vamos a empezar así, de verdad, en serio. Van a dañar el segmento. Lo van a dañar el segmento. Cálmate, cálmate. Cálmate. Déjeme decirle a esta gente. ¿Por qué? ¿Aprota a un hermano? ¿Aprota a rojo? ¡Ay, está mal! ¿Por qué fue? Oigan esto, señores. Oigan, le voy a decir algo. Ay, Dios mío. A mí me la risa, la risa de él. Señora, la intención del segmento es que ustedes, con la experiencia vivida de Amelia, le hagan preguntas de situaciones que ustedes tengan en la vida. Exacto. No seas estúpida ese. No seas estúpida, claro. Mira, Amelia, una pregunta. ¿De verdad esas personas se están pasando y de verdad te están sobreestimando a ti? Una pregunta mía es, ¿cuál fue primero, el huevo o el gallo? Diablo, pero Dios mío. Diablo. ¿Tú sabes cuál es el problema? Espérate. La pregunta es. Diablo. Esas son las reacciones tuyas. La cara que yo pongo. ¿Cuál fue primero, el huevo o la gallina? El huevo o el gallo, dijo. El gallo. El gallo. El gallo. Sería el huevo o la gallina, que qué fue primero. Hola, Amelia, mi amor. También yo. Dale para adelante. Gracias, mi amor, cuéntanos. Mira, Amelia, ¿tú crees que quién es mejor? Mi caballo con rellamante, tú reconoces, ¿verdad? Me estoy dando mi motazo ahí. Bueno, el cemento se cayó. No lo vuelvo a hacer. Y si quiere, me pueden cancelar. No lo vuelvo a hacer. Me han dañado ese reloj. Déjame asumir el control de este juego. No, me voy a comer un huevo. Espérate, espérate. Espérate, déjame asumir el control. Espérate, espérate. Lo grande es que eso era un guión hecho por Melvin. La función de Chain era salir de cabina, marcar. Como Melvin tenía el telos, llamaba del número de Melvin, del de Melvin, Chain sin minuto. Adelante, pregunta para Amelia. Amelia, Chain, a mí. Sí, era así. Ahora está aguantado. Yo sé. Ahora, si me hubiese quedado en el programa, ya estuviera muerto, corazón. Eso me se ríe, Dios mío. ¿Se pone malo? Ese malo es el pajarito. ¿Se pone malo, Melvin, de la risa y coloradito? Yo pasé mi centro, señores. Hasta yo, ¿eh? Había un momento que él y David se quillaban y que si no se les reían de los chistes de ellos. Puede ser el mejor chiste y yo no me les río. Yo les río a todos. Yo sin chiste y yo no me les río. Yo me les río aunque no tenga ganas. Tú sabes que a yo escuchar esas notas que tú pusiste. Mayo 2019. Me doy cuenta que hasta mi timbre de voz ha cambiado. Sí. Wow. Es increíble. Es que la práctica hace el maestro. Increíble. Además, merecía algo. Si algo forma a un comunicador es la radio. Olvídense de la televisión. Olvídense de esa vaina. Digo, te lo digo por experiencia. De personas que he visto. Los maestros recomiendan hacer radio. Vamos entonces al bloque. Vamos a seguir en el bloque. ¿Eyeron? Todo esto es para decir que Cardi B la cogió. La cogió la presión. Cardi B, que tiene orígenes del Cibao. Su niña se encuentra por el país. Cardi B. Y entonces, ¿qué pasa? Que la muchachita estaba en una casa, la casa como del padre de ella. Una casa modesta. Y subieron un video de la muchachita. Una niña como de cuatro años, tres, cuatro. Debe tener menos de cinco por ahí. Claro. Pues, una seguidora le puso a Cardi B lo siguiente. Oh, Cardi B. Tú con tanto dinero y tus familiares tienen esas casuchas en República Dominicana. Y manda a tu hija quedarse ahí. A que le piquen los mosquitos. Los ratones. Las ratas. Que casi se muera. Que le dengue. Chikungunya. ¿Eh? Oye, yo lo siento mucho. Pero yo no lo hubiese mandado. Revísate. Le puso y te vi. Entonces, Cardi B respondió lo siguiente. Mire, loca vieja. Cojollo. Esa es la casa de mi padre donde él nació. Eh, mi familia. Mi familia tiene casas y apartamentos en Santiago. Y también tienen casas en la capital del país. Pero siempre vamos a esa casita que es de mi abuela. Donde mi abuela crió a sus hijos a comer chivo. Ella le dio una respuesta orgánica y real. Por ejemplo, miren. Quien fue nacido y criado en campo. Si algo tiene un valor, quizás no un gran costo, por un valor incalculable. Es tú conservar esa casa donde te criaste. Eh, los amigos de Bonao saben lo que es los quemados de Bonao. Yo me crié ahí y entonces, por algún almanejo, se decidió en mi casa vender esa casa. Para nada. Esa casa se vendió para nada. Y nosotros los hermanos decidimos en un momento comprar la casa otra vez. No la venden. ¿Para qué decidimos comprarla? Para nosotros restaurar la casa. Wow. Decidimos nosotros cuánto es. No. Ni precio le pusieron. Entonces, en el caso de Cardi B. Esa casa fue donde se criaron ellos. Y tiene un valor emocional. Quizás no tiene un gran costo ni tiene los lujos. Coño, la gente se jode. Te la puse. Yo te voy a decir una cosa. Hay padres que los hijos se hacen millonarios. Y van y le dicen, mira, vamos a mudarnos de aquí. Y los viejos no quieren ni matados. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Da gusto que Cardi B. Empiece a criar a su niña de esa manera, con esa humildad. Que vea de dónde sale. Porque aquí hay unos carajitos que lamentablemente lo crían con la opulencia. Le dan todo lo que piden por esa boca. En la riqueza. Y sale más malcriado que el diañe. Entonces, es bueno que usted a los niños le enseñe. Mira, yo salí de ahí. Y le enseña a ser humilde. A conocer el campo. A vivir así. ¿Qué tiene eso de malo? De ahí fue que ella salió. Y mira, Yelida. De ahí fue que ella nació. Y si los viejos no se quieren mudar de esa casa. Exacto. No se quieren mudar de esa casa. La mayoría de viejos son así. Y hay gente que sin poder, crían a los hijos como ricos. Hizo mal lo que el diañe. Y después crecen que no tienen dónde sacar. Entonces, son los ladrones, los atracadores, los que venden las cosas raras y esas cosas. Y te aseguro a ti que quizás la que puso el comentario está en peor condiciones. Porque muchas veces, ni así mantiene ella a sus hijos. O sea, ¿qué te importa a ti? Que ella mande a su niña, como hacen muchos dominicanos, que tienen hijos en los Estados Unidos. Y lo mandan a la República Dominicana, como dicen, para que se inmunicen. Que juegue con la tierra, con los perros con los animalitos. Y tú ves el Instagram de Culture y tú la ves, jugando con unos pollitos. Y tú ves, feliz, normal. Lo que el menos que la gente está pensando, en opulencia y estar tiqués cómoda. Tú la ves, relacada con otra niña. Y una niña millonaria, esa niña millonaria. Ponte un caso hipotético. Viene la pica, un ratón o lo que ella dice, un mosquito o lo que sea. ¿Te preocupa eso a ti? ¿Vas a hacer algo por la niña? La gente se jode. ¡Cállate, Cesarosa! Es una casa humilde, como ella mismo le dijo. Es la casa de mi abuela, donde crió a todos sus hijos. O sea, por cultura, por generación. Ella está llevando a su nieta, a su hija, a la bisabuela, para que disfrute. De ahí, es su partida. Quieren tienen a sus padres vivos, es casi imposible tú sacar a tus padres de su hábitat natural. A May le parece que lo he intentado con la mamá. Ella le dice, no, no, no. No hay forma. Aquí. Los padres de Tommy, voy a cometer una indélica de eso, tuvieron que venir ahora por unos días. Pero se fueron porque eran presos. No aguantaron, ya están allá. ¿O me equivoco? No, no te equivocas. Entonces la gente dice, pero mira este, es que no hay forma humana de tu, de su hábitat natural. Nadie lo saca de ahí. Entonces la gente se jode. Marietti, ¿por qué se da eso? ¿Por qué se da eso? Yo sé por qué se da eso. Ahora, estar en tu casa, estar en la casa paterna, donde tú te criaste, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Yo vengo de ella hoy, y yo comía ya, y yo me siento que no, que puedo comer durante un mes más. Les voy a ser sincera, cuando yo voy a la casa de mi madre, que me acuesto en su cama, a mí puede estar el mundo derrumbando, o sea, yo puedo estar vuelto un disparate, y yo siento una paz increíble de que piso la puerta a la casa de mi madre. Pero la cogió, Cardi B. La cogió y es culpa de ella misma. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que le pasa? Pasa y explica. Oye, lo borrego. No, ¿por qué? Es culpa de ella misma. Claro, es culpa de ella. Díselo a esa cámara. Es culpa tuya, Cardi. Dilo, borrego. Porque el último... Tú habla de último y la pega. El último video viral que se hizo de tu hija fue tú pasándole 50 mil dólares, de que regalo a la niña de 50 mil dólares. Ay. Donde una niña de 50 mil dólares, una niña con 50 mil, ¿qué va a hacer la niña? Va a ir de shopping y que me voy a ir. Bueno, ella es rica. Permiso. Ella es rica. Cruza, cruza, cruza. Permiso. Cruza, cruza. Entonces, nosotros somos lo que mostramos. Entonces, si tú me muestras a mí que a tu hija le regalamos 50 mil dólares, tu hija tiene que andar con un tipo, con un moquitero atrás. Da un permiso, da un permiso. Mira, More, mira. No somos lo que mostramos. Eso es mentira. Continúa. Sí somos lo que mostramos. No somos lo que mostramos. Te voy a explicar el paso y me explico por qué esa parte. ¿Cuánto se va a pasar? La Amelia, a la Amelia que muestras en las redes sociales, esa es a que sigue. Ahora empieza todos los días a decirle a la gente, ay, estoy llorando, ay, estoy llorando, estoy desbaratado, yo soy un infeliz. Tú dijiste que uno muestra lo que uno es. Yo muestro algo que realmente mi vida personal no lo soy. Ay. No estás viviendo. Tú tampoco. Cambia de vida. Pero tú también haces lo mismo. Ay, ay, ay. Mira los ojos, abre los ojos. Díselo. No estás viviendo. No estás viviendo. Ni tú tampoco. Estarte tranquila tú, segunda voz ahí. Pero ¿quién vive en las redes sociales? Nadie vive ahí. Abra con ella, vos que se le hago a los ojos. Mira. Mírala fijamente, no pestañe. Es el tiempo perfecto. Escucha mis palabras. Cambia de vida. Acércate a aquellas cosas que tú misma te fuiste, dejaste. Busca. Habla. Comunícate contigo misma. Esta noche cuando llegues a casa, párate frente al espejo. Y dime tú misma, Amelia, ¿qué estás haciendo con mi vida? Amelia, ¿dónde voy? Pinocho, aconsejándose. ¿Qué estoy produciendo? No a nivel económico, a nivel de afección, a nivel de mi corazón. Estoy sanando, estoy siendo una mejor persona. Amelia, revísate. Te lo dije yo hoy. Puedes entender que lo que te acabo de decir, quizás... Dile, vuelve a tu raíz, dile. Vuelve. Lo que estás haciendo cariño con tu hija. Retoma. Retoma. Vive para ti. Pero tú tienes más de cinco años que no va al barrio. Permiso, pero no es contigo. Tú estás loca que te digan una cosa a ti también. Oye, tú tienes más de cinco años que no va al barrio. Pero tú estás explicando, Amelia, lo que está haciendo cariño con su hija. Entonces, ¿no te entiendo, mi amor? No, 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 porque, oye, no vamos a extrapolar a Amelia con cariño. Porque Amelia se ha mostrado siempre tal cual... No, no. Porque Amelia se ha mostrado tal cual ella es siempre. Pero en el caso... ¿Qué es lo que no? En el caso de las familias... En ciertas cosas, ¿no? En el caso de esas familias han mostrado lujos. Han mostrado muchas cosas. Pero, cariño. No, en el caso de Cardivi, cada vez que... Ella no sale de República Dominicana, que es lo primero. O sea, Angel. Le encanta venir a meterse unas paticas de pollo aquí al parque. O sea, Angel. Es una límica de convicción para la niña cuando crece. O sea, Angel, la niña tiene una colección de cartera. Eso es un problema de ella. En medio millón, que vale medio millón de dólares. La niña, oye, la niña tiene una colección de cartera. Pero que ella es millonaria y el papá te ha podrido en cuarto. ¿Qué culpa tiene Kurto nacer dos personas multimillonarias? Pero tú tienes la gente que está enseñando tu colección de chancletas. Perdón, Amelia. Pese a todos estos millones y millones, de colección de cartera, mirando atrás de la carajita de Montecristo en Castañuela. Siendo feliz. Disfrutando. Pero tú sabes que... Porque la niña no sabe lo que tiene. Desclasado. Los que le están dando. Son unos desclasados. Son unos desclasados. Con dinero. La niña. ¿Tú sabes por qué son unos desclasados con dinero? Oye, desclasado. ¿Tú sabes por qué son unos desclasados con dinero? Oye, gente como tú. Tú nunca viste los hijos de Michael Yasso. Tenemos... Tú nunca viste los hijos de Michael Yasso cogiendo sol en Montecristo. Y yo iba a Montecristo, pero con una sombrilla. María Chica. Pero con una sombrilla. María Chica. Tú te estás escuchando. Entonces tú quieres decir que una persona... María Chica, duerme. Una persona, porque tenga, porque tenga, tiene que olvidar sus raíces. No, no, no. No estoy mandando a olvidar tus raíces. Es lo que tú estás diciendo. Permiso, Bernie. No estoy mandando a contraír. Y lloras. No, no. Estoy diciendo que en el caso de ella, lo que ella muestra de Cardi... Hay que... Piense que cada vez que yo digo de ella es... No, es que tú eres un disparato. No, no, no. Escúcheme. Yo tengo mi idea. Esta es mi idea. Usted tiene la suya. Pero tú no has vuelto más. Al barrio donde tú te criaste, tú no has vuelto más. Claro que vuelvo. ¡Claro que vuelvo! Me dice mi amiga Kenny Valdés, Robert, pero hay que resaltar que la niña habla español como si se criara aquí. O sea, que hay que reconocerle que también ellos le están inculcando que hable español. Mire, Kenny, con todo respeto, ¿qué usted se merece? Vaya idea. Lo que pasa es que la nana, la nana es dominicana y habla español. Obligado. Los suyos DJ Kelly hablan español. Pero que ella vive en su casa hablando español. Si tú sigas Cardi B, tú ves sus historias, todo lo que ella vive en su casa, fuera del showbiz, fuera del espectáculo, es su dominicanidad, apegada a la música dominicana, a la comida dominicana que existe aquí. Que no tiene nada malo. Ey, que no tiene nada malo. Ahí está su Instagram. Cardi B está criando una niña correcta. Con sus raíces. Con sus raíces. Sí, pero mira lo que lo ve mal. Mira lo que pasa. Muy mal. Los niños per se, que no son los hijos de Cardi B, que viven en Estados Unidos, vienen a República Dominicana. Y lo primero que sus madres, que me digan, que me digan esas madres que me están escuchando, lo primero que esas madres le echan un repelente para insectos. ¿Entira? Sí, 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 sí. La madre responsable, mandan a su muchacho ready para este país. La madre responsable. Mandan una caja de comida un mes antes de que el muchachito llegue a este país. La madre responsable. Ahora, si son locas viejas, lo mandan desalmado. ¡Opi! Robert. Ahora no le dicen mariachi Buda, le dicen mariachi el profeta. Ese hombre le ha hablado a Amelia. ¡Oh, my God! ¡Qué fuerte! Mariachi, tú como que comiste temprano, hermanito. ¿Qué aconsejo? Ese prima de él. ¡Más, más, 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 más! Y lo bacano que es el boche que ella le dio de entrada, que le puso de que nunca falta un grillo. Robert, ¿por qué será que el dominicano que nace y se cría en Nueva York habla más cibaeño que el propio que nace en Santiago o en el área del Cibao? ¿Qué es lo que pasa con esa ahí, con lo que nacen allá? Ah, no, esa ahí. Esa ahí en el bron, es una vaina de que me dice, me dice un tipo de que, Robert, yo te vi allá donde Máximo, por el pa' y quedó ahí, te digo, ey, diablo. Lámbara, lámbara, se te fue la luz. Take the L, brother. Just leave it alone. You off track with this one. Buenas tardes a todo el equipo. Yo entiendo que Cardi Vila está criando de una manera bien sana, porque los niños hoy día no saben lo que es la vida de campo, lo que es una gallina, lo que es una vaca, tratar con los animales. Entonces, una manera de que la niña conozca su graisse y aparte de eso, comparta con su familia de aquí, con sus primas, y le enseñan cosas culturales de dominicana. Incluso, la niña habla muy bien el español, cosas que no hacen otros artistas que son dominicanos y tienen hijos en Estados Unidos. Ok, voy a la pausa y regreso.